¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el doctor Pablo Valdés, en un segundo nada más, de la línea Desarrollo y Peronismo. Dirigentes de alguna militancia desde hace ya algún tiempo en la provincia de Jujuy, que seguimos rescatando, intentando escucharlos. Porque vuelvo con el concepto de lo que decimos en el día de ayer. Hay vida en el peronismo más allá del triunvirato Ferner, Genefes y Rivarola. Ahora, les quiero comentar que hay vida. Hay dirigentes que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de ponerse al servicio, si usted quiere, primero del partido y después de la provincia. Por eso es que lo he convocado y voy a conversar con él en un ratito nada más. Pero comienzo este comentario con una anécdota que tiene como protagonista a Albert Einstein, que cuando en 1925 visitó la Argentina, dijo, ¿cómo puede progresar un país tan desorganizado? Esto pasó hace 93 años. Y esto, paradójicamente, lo vemos hoy en Jujuy, en pleno siglo XXI. Una provincia con una supuesta riqueza fenomenal. He escuchado decir a muchos dirigentes jujeños, tenemos todo en esta provincia. Ahora, simultáneamente a eso, convivimos con el crónico caos administrativo y fiscal desde hace décadas. Es decir, las dos cosas pasan simultáneamente. Es una provincia que supuestamente lo tiene todo y una situación de desorden administrativo, crónico, fenomenal y un déficit para qué les voy a contar. Pregunto, ¿esto tiene alguna explicación? Sí. Esto se debe a la inconducta generacional y a la indolencia de la dirigencia que gobernó esta provincia desde hace décadas. Hasta el día de hoy podemos decir que está ausente el aprendizaje masivo en la provincia de Jujuy que en otras sociedades se ha dado frente a los avatares de su propia historia. Seguimos poseídos por el síndrome del autoexterminio. Nos metieron en la cabeza de que no es posible vivir sin la creación permanente de un enemigo. La culpa la tiene la oligarquía, el imperialismo, los grandes grupos económicos, ahora el Fondo Monetario Internacional. Y yo creo, humildemente, que así no podemos seguir. El presidente de la República ayer convocó a un gran acuerdo nacional. Y tarde o temprano, el gobernador de esta provincia va a tener que proponerle lo mismo a los distintos sectores de la vida social, política, empresarial, sindical, si usted quiere. Porque, como le digo, aquí el déficit es fenomenal, es inmanejable. Y el gobierno no sé hasta cuándo lo va a poder disimular. Creo que hay que superar la grieta, porque si no estamos en las puertas, me parece a mí, de un suicidio masivo como sociedad. Tenemos que dejar atrás esta lógica perversa de que para un jujeño no hay peor cosa que otro jujeño que piense diferente. Así, creo, no vamos a ningún lado. Por el contrario. Por eso digo que la invitación que hace el presidente de la República a un gran acuerdo nacional debería replicarse también aquí, en la provincia de Jujuy. Aquí, en Jujuy, el gobierno debe convocar a todos los sectores, como le digo. Tiene que tener una actitud abierta, me parece a mí, para ver qué se hace con el déficit. Sin subestimar la tarea del contador Zadir, me parece a mí que la envergadura del problema que tenemos en la provincia escapa a la responsabilidad de un ministro. Aquí hay una responsabilidad, si usted quiere, colectiva, y esto es lo que el gobierno de Jujuy debe hacer comprender, como le digo, a todos los actores. ¿Hasta cuándo van a seguir pateando el tema? Y la verdad que no sé. Si este tema no se resuelve, no hay posibilidades de crecer. Usted me puede traer la mejor idea, pero si el déficit no se lo controla, no se lo achica como corresponde, no hay posibilidad de crecer, de ninguna manera. Jujuy no puede seguir conviviendo con estos niveles de déficit. Sin embargo, por lo que veo, la dirigencia en Jujuy, sin tomar conciencia, está yendo en otra dirección. ¿Cómo? Sí, claro, está yendo en otra dirección. Se esmeran en ver cómo seguir gastando, cuando en realidad de lo que se trata es ver cómo se achica el gasto, es al revés. ¿Y sabe cuál es la conclusión en la calle? Que la política cree que gestionar algo es gastar. Esto es lo que piensa la gente. Señores, no se puede gastar más de lo que tenemos. Y esto no es porque lo haya dicho el presidente de la República ayer. Esto es una cuestión de sentido común. ¿Qué pasa a usted en su casa? ¿Le pasa en la casa de nuestros camarógrafos? ¿De nuestros compañeros periodistas? Así es la vida. Lo mismo pasa con el Estado. Además, creo yo que con plata cualquier administra. Ahora la plata se acabó. ¿Y ahora qué hacemos? Esta es la pregunta. ¿Cerramos la provincia y nos vamos a la casa? ¿O nos ocupamos seriamente del tema? Le dejo esta pregunta. Y en un minuto, como es habitual, vuelvo y hablo con el doctor Pablo Deleuze. En un minuto. Gracias, señor director. Muy amable. El doctor Pablo Valdés, integrante de la corriente desarrollo y peronismo. La corriente política de tantas que hay dentro de la vida del partido peronista aquí en la provincia de Júbos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Mucho gusto, Alejandro. Gracias por el espacio que estás brindando para las nuevas generaciones que estamos intentando incursionar en la política. Así que, agradezco de ella. Bueno, doctor, ¿cómo está viendo la situación de la provincia hoy? Y con cierta preocupación. Nosotros, un poco como espacio político, más allá de que tenemos una visión, advertimos con cierta preocupación la cuestión institucional. Donde, bueno, nosotros venimos ya con un diagnóstico ya de hace un tiempo, donde advertimos que Jujuy, por su clase dirigente, en una sociedad que entendemos nosotros que viene ya de hace más de 25 años, entre el doctor Eduardo Felder y el gobernador Gerardo Morales, una sociedad de poder, una sociedad política, viene generando, de alguna manera, esta situación de crisis permanente que tiene la provincia. Nosotros, como espacio político, entendíamos y tenemos bien en claro que esta sociedad, de alguna manera, por falta de políticas, donde se han alejado de la gente, se transformaron en dirigentes para unos pocos, donde esta clase política piensa únicamente en función de los intereses. Y aquí es donde llegamos a la situación donde estamos en un plano de corrupción. Lo vemos a diario, donde las instituciones, el otro día lo escuchaba, por ejemplo, al doctor Alberto Nayar, haciendo una denuncia muy seria, donde la justicia hoy está siendo sometida, donde vemos, por ejemplo, que la educación no funciona, la salud tampoco funciona. Yo, como profesional de la salud, entiendo lo que está pasando con el sistema público. Te contaba recién que nosotros estamos, por ejemplo, desde la profesión, tratando de contener a la gente que no tiene una obra social desde lo odontológico. Y bueno, esto es un poco la preocupación que tenemos nosotros, primero como ciudadanos. Y aquí me das pie a decir que hay que salvar algo que es muy importante, la política. Muchas veces yo te escucho hablar del político, ¿verdad? Y entiendo yo que es un problema nuestro de la clase dirigente que está muy alejada de la sociedad, de los problemas reales de la gente. Y en función de eso, bueno, entender que la política es la herramienta transformadora para todo esto. ¿Ustedes creen que en este momento están dadas las condiciones en el Partido Justicialista de poder hacer estas cosas con las que ustedes están... Yo creo que no, advierto que viene un proceso que yo lo definí como globos amarillos para todo y todas, donde a nivel nacional vos sabés que está intervenido en este momento el justicialismo. Sí. Y hay una línea muy difusa dentro de lo que es el justicialismo. No sabemos quién es quién en todo esto. Hoy vemos que hay algunos dirigentes del justicialismo que están en la cúpula, que son empresarios, a su vez, que tienen negocio con el Estado y que estos dirigentes conviven e inclusive apoyan y favorecen algunas leyes que tienen que ver con un poco el proyecto este de los globos amarillos, como digo yo, que les cambiemos. Entonces, bueno, advertimos esta sociedad permanentemente donde yo no veo una grieta, en este caso, sino más bien una connivencia. Conviven porque hay intereses de por medio. Cuando usted dice conviven, usted está haciendo referencia al gobierno actual con la dirigencia del justicialismo. Sí, sí. Vamos a ser concretos. Si no quiere decir usted, lo digo yo, rival ola con el gobernador. Por ejemplo, es un ejemplo. Si vos mirás y analizás un poquito la cuestión de, como usted decía recién, de la intervención del justicialismo a nivel nacional, hoy cualquier sector disidente que quiera oponerse a la cúpula del peronismo, seguramente va a tener una intervención del justicialismo a nivel nacional y se daría una intervención también acá en Jujuy. ¿Sí? Es más, nosotros, te tiro un título si vos querés. Nosotros creemos que la fórmula en el 2019 va a ser Morales en OPEC. ¿Qué significa esto? Entendemos... ¿Usted está hablando del actual senador? No, no, no. Estoy hablando de un hombre que sería en OPEC como algo simbólico. Ah, ok. ¿Por qué? Porque, ¿qué advertimos nosotros? Que hay tanto un sometimiento a nivel institucional como intentar someter al partido justicialista en un proyecto absoluto de gobierno, ¿sí? Y de poder. Si nosotros analizamos un poquito la cuestión de la intervención justicialista, la intervención vino por el lado de Barrio Nuevo. Un hombre muy afín a Dualde y a otros actores como, por ejemplo, el señor Omar Gadea que es el secretario de Dualde. ¿Bien? Entonces, esta gente, a su vez, tiene vínculo con el sector esto de lo que ustedes bien denominan el sector bipolar que es el Frente Renovador. ¿Bien? No sabemos si son peronistas, si son justicialistas o si son del proyecto Cambia Jujuy o de Cambiemos. ¿Bien? Yo entiendo que a futuro se puede dar una intervención acá en Jujuy como también se dio anteriormente en la intervención que hizo Jaquet donde promovió a esta actual cúpula que vos bien nombrás que es Genefe, Fener y Rivarola. Y que, en definitiva, es una clase dirigente que lo que no ha permitido es la posibilidad de que nuevos cuadros puedan trabajar en función de lo que sería la política que es de llevar el bien común hacia la gente. Así que, bueno, un poco eso es lo que nosotros estamos divisando. Ustedes están procurando que se normalice la situación del Partido Judicialista Nacional para ver qué pasa acá. Yo creo que, y comparto un poco la apreciación que hacía el otro día la diputada Moisés donde entienden que el justicialismo es una herramienta obsoleta. Y todo intento que quiera alguna expresión política, alguna línea de querer desarrollar alguna actividad dentro del justicialismo va a ser coaccionada de alguna forma. Yo esto lo pondría más bien dentro de un marco movimentista dándole la posibilidad a la gente de recrear y si vos me permitís por qué no la idea de aquello que sucedió hace un par de décadas en Jujuy que era el movimiento popular jujeño. No digo usar el mismo nombre sino la idea el concepto y si vos te fijás esos dirigentes de aquella época producieron un desarrollo en Jujuy más que interesante. Se puso en marcha el hospital el aeropuerto se fundó la legislatura entonces era una gente que estaba un poco más cercana a la sociedad y a las necesidades de aquello entonces ¿no es cierto? Entonces creo que es un momento oportuno para como digo yo involucrarse donde nuevos cuadros dirigenciales una nueva generación de política de políticos empiece a a jugarse como se dice por la gente a jugarse por esto de decir bueno cambiemos un poco Jujuy transformemos más que cambiemos me gusta más la palabra transformemos porque la verdad que como sociedad estamos mal como bien lo explicabas recién no podemos seguir en esta sintonía creo que el mensaje es no solo a la clase dirigente sino a la sociedad donde nos tenemos que pegar un tirón de oreja nos tenemos que hacer un mea culpa también porque nos miramos simplemente en lo individual y no nos vemos colectivamente los principios han sido prácticamente olvidados el de la igualdad el de la libertad hoy como vemos las instituciones están siendo de alguna manera sometidas como la justicia entonces eso nos permite el desarrollo de una provincia yo creo y entiendo que hay que pensar una provincia para los próximos 30 años definir si queremos el mercado si queremos un estado presente un estado benefactor lo que tenemos que discutir en este marco de un acuerdo social entre toda una clase dirigente nueva una provincia pensada para nuestros hijos para lo que viene para las generaciones que viene pensar un Jujuy para los 30 años subsiguientes ahora usted cree que este fenómeno se puede dar con estos personajes dentro o con estos personajes fuera yo creo que ya cumplieron un ciclo dieron lo que le tenían que dar a Jujuy para bien o para mal creo que ya es una generación que cumplió un ciclo ahora es un tiempo nuevo donde se tienen que involucrar nuevos dirigentes y participar y discutir y debatir y dar propuestas y avanzar sobre como digo yo en el concepto este del desarrollo de Jujuy Jujuy vos bien lo decías tiene muchísimas potencialidades recursos naturales sin ir más lejos cotejemos con Salta 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 tiene ingenio Salta tiene minas Salta tiene tabaco bueno y ellos están como sociedad entiendo un poquito más ordenada claro pero el problema pasa porque son los dirigentes exacto exacto el tema son los dirigentes de la provincia de Jujuy tal cual por eso le digo que si todas estas transformaciones que ustedes discuten cotidianamente o que tienen proyectadas para un Jujuy de acá 20 o 30 años están planteadas con estos personajes dentro o con estos personajes fuera entiendo que ya cumplieron un ciclo han pasado 30 años y los resultados están a la vista evidentemente bueno los resultados como bien están a la vista han cumplido una misión equivocadamente o no han cumplido una misión yo creo que hay que darle lugar y espacio a una nueva clase dirigente usted cree que es viable la posibilidad de que el gobierno convoque a todos los sectores en esta coyuntura tan compleja que también tiene la provincia de Jujuy como lo mencionaba yo hace un ratito el tema del déficit y demás ¿está la clase dirigente a la altura de las circunstancias de discutir estas cosas dejando de lado los intereses políticos las mezquindades los rencores y demás o no? yo creo que la sociedad demanda un acuerdo social y político y económico inclusive pero cuando hablamos de clase dirigente permitime hacer la servedad que esto también involucra a los empresarios a los sindicalistas no solo al político pero están en condiciones ¿usted cree que...? yo creo que en este momento no ¿cuál sería la razón? y porque la discusión pasa por intereses personales muchas veces y por sectores partidarios no sabemos por ejemplo cuál es el rol que cumple el Frente Renovador por ejemplo en este caso ¿de qué lado está? no sabemos si es oposición o si es oficialismo entonces es muy difícil que puedan el otro día vos te escuchaban en una editorial que decías que la oposición no tiene la moral para poder decir cosas que hay que marcarle a este gobernador ¿sí? y bueno y eso tiene que ver por ejemplo en la posición del Frente Renovador pero por otro lado está el sector oficialista del justicialismo que tampoco sale a hacer oposición porque tampoco tiene los argumentos para poder hacer esto ¿verdad? entonces es como que hay ahí un contrasentido como para decir que puede haber un acuerdo realmente social y político usted me dijo hace unos minutos que al menos una hipótesis que ustedes manejan es que la próxima fórmula que encabezaría el gobernador si finalmente decide ir por su reelección sería integrada con un snopep sí y en ese esquema ¿a quién a dónde lo ponen? yo creo que ¿usted cree que se rompe la alianza de Algin con Morales? no creo que se rompa pero será un espacio secundario que ocuparía dentro del proyecto ¿sí? pero ¿por qué digo esto de la fórmula Morales? porque en el juego político obviamente lo que se busca es desarmar la actividad del opositor ¿bien? para poder seguir permaneciendo en el gobierno y en el poder y está bien porque estas son un poco las reglas del juego de la política y yo entiendo que lo que se busca es la digamos bloquear toda iniciativa de que pueda prosperar un proyecto justicialista ¿verdad? entonces ahí es donde yo advierto que pueden llegar estas cuestiones de la intervención esta cuestión de decir simbólicamente Morales en OPE a los fines de que generar más confusión en el electorado fundamentalmente peronista ¿verdad? así que ahí un poco estaría el argumento veo está muy bien bueno ustedes en algún momento defendieron el sistema de las PASO sí ¿cree que usted cree que este debate todavía no ha madurado de suficiente para que realmente se discutan estas cosas? nosotros en su momento ya por el año 2014 tomamos una iniciativa de hacer un proyecto de iniciativa popular donde le hicimos firmar a los diputados en aquel entonces de todos los espacios políticos a los fines porque a ver pongámoslo esto en un contexto en ese momento el doctor Fellner que era gobernador lo que buscaba era prosperar con la ley de lemas y lo que nosotros planteábamos eran las PASO provinciales no las PASO nacionales ¿bien? porque entendíamos que era lo más democrático y habilitaba la participación de todos los sectores para que puedan de alguna manera darle revitalidad al partido justicialista pero bueno eso en su momento no prosperó no se llegó pero si logramos por lo menos que se instale el tema y entiendo de que sería una herramienta muy conveniente para las próximas elecciones en temas de los PASO provinciales porque le abre juego no solo al justicialismo sino que también le abre juego al radicalismo que seguramente deben haber sectores generacionales jóvenes que quieren también participar en esta cuestión ¿sí? como tanto otros partidos también que están vigentes estamos bien doctor se me acabó el tiempo bien ha sido muy atento agradecerte por el espacio gracias por venir muy amables bien los dirigentes que se van mostrando dentro del partido justicialista el doctor Valdés con nosotros chau chau chau